¿Qué pasa? Aquí estamos en este juego lleno de reventados y nada, vamos a... vamos a jugar un poquito ayer lo probemos y hoy vamos a seguir probándolo muy bien, lo dejemos ya en la granja y Antonio, ¿dónde está? y estaba aquí, ¿dónde está? muy bien vamos a hacer un auto-stop ponte ahí, ponte ahí ponte aquí, ponte aquí te meto ahí ponte aquí ponte aquí ponte aquí me lo he matado me lo he pegado ponte aquí 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 hostia vale, ya está, ya está un poquito de tranquilidad, ¿no? ¿el perro? aquí está el perrillo venga, volvamos a la granja yo no quiero gastar balas al juego le gasto las balas venga, volvamos a la granja ya verás que no me choco con nada esto que me las pego ¿qué dices? a ti venga, un petardito hostia el perro tiene más cojones que yo ah, bueno, que le dieron petardito al tonto el bote este pati, venga ahora que, tonto oso que mucho ladra, poco morde el oso ladrando vale, faltan faltan otras zonas muy bien, lo ha hecho lo ha hecho fantástico no podría haberlo hecho mejor eso, si no juegues a por ti venga, vamos a llamar a todo esto que bien bueno, vámonos en tractor sin tractor vámonos en tractor para el sitio este del oso que está marcado ya, por cierto en el mapa vamos para allá ole esta vez no me va a acompañar tú me va a acompañar otro tío, ¿vale? más que nada porque era un perro y yo no quiero que estés tú yo no quiero que estés tú andando por las carreteras solo estoy ahí en breve subete, ¿no? cuando tú me digas recibido ah, coño, si el tatuero es de una sola persona nada más, coño, eso estoy tonto o para eso llamo al perro hasta que me he equivocado lo siento es que yo pensaba que otra vez patata espera espera, tengo una idea esto explota, imagino, ¿no? vale, espera no quiero hacer nada malo solamente el boomer está disponible ahora lo hago a ver Antonio, ponte aquí tranquilo tranquilo la gente es grave tristecito ah, pero es que hay más osos pero es que hay otro ahí no me jodas, hombre no me jodas que hay otro 8 vale, aquí este está aquí muerto muy bien vamos a entrar aquí se afecta algo mi bueno, es que está aquí atrás hostia, que bien, ¿qué tal? lo que soy yo aquí comentando aquí que venga, que venga no, si yo soy muy valiente que venga que venga espérate que venga ¿dónde está? jodió vale, hay que liarla pati anda, pati su salto aquí no, aquí no viene el tonto nadie tiene huevo jajaja venga, pabila que bien lo hemos hecho que bien lo hemos hecho que se detuvieron esto, eh total, no es nuestra vale, ahora es cuando tenemos que ir para allá vámonos para allá ¿qué cosa es la teatía, tío? ¿dónde he dejado yo así como duda la...? aquí le dejo el trazo vale pensaba que era otro oso ¿qué pasa? ¿quién viene? ah, uno de esos para este tío me vende algo este tío aquí aquí en el tío que valga ¿quién quiere que hay comer si no hay nadie? no, máscara no, lo que quiero yo es hombrerillo va a estar el que me interesa es el que está en el parque vale, es donde está vale, no sé qué del centro de tal espérate, eso hay que mirarlo no sé qué centro de... no espérate, esto hay que mirarlo centro forestal de no sé qué ¿dónde está el centro forestal? vale aquí hay un pueblo aquí granja o de tal ¿dónde está el centro forestal aquí? ¿mofeta? sí, exacto ¿dónde está el centro forestal? ¿dónde está el centro forestal? aquí Adelaide desde el puerto deportivo ¿dónde está el centro forestal? me acabo de fumar vamos, tremendo guanchun, ¿sabes? centro forestal centro forestal ¿dónde está el centro forestal? me llamo Jess what? tiene la voz de... me llamo Jess Jess Black buscadme en la serra sí, venga vale, es donde está el centro forestal tengo que buscarlo voy a buscarlo porque aquí no me aparece nada a mí centro me me baso como un porro no centro pobre, está la verdad que no armas, vale aquí están las armas que no me puedo llevar ninguna por ahora bueno, sí puedo sí, mira hasta un bate me puedo llevar aquí están las armas estas tochísimas que yo me acuerdo que tenía un montón what? vale tengo arma aquí qué leches bueno a ver centro no sé qué voy a buscarlo y ver al centro forestal del parque vale voy a buscar Far Cry vale ¿dónde está el mapa esto? Far Cry 5 centro forestal a ver el centro forestal del parque vale a ver a lo mejor aquí sale si nos pilla antes esto que lo del oso vamos a ir primero así me gano la esquina que el atuendo este que todo está guapo a ver ¿dónde está esto? vale el tío ha puesto no sé qué oye dónde dónde va a empezar el tío este qué coño what the fuck espérate ponme más por un momento anda tonto mi pregunta es ¿por qué no podéis ponerme para ver aquí me pondrán supongo la ubicación ¿no? muy amables la verdad muy amables vale sale aquí la ubicación no sé la gente que no pone ubicaciones como que no 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 la ubicación no 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 Está al lado de donde quiero ir yo Está justamente A ver si puedo Está justamente por aquí Aquí está esto Pero esto está por aquí Justo Mira, justo está por aquí Aquí está justo Bueno, pues que bien Pues vamos primero aquí Vamos con el tratorcillo Pensaba que el perro saltaba también aquí, ¿sabes? Me cago en la madre de los paridos Espérate Calla la boca Espérate, que vuelvo ya Me mata, me mata Me cago en la madre Que te parió 50 días, te lo juro Que venga aquí el perro No tengo balas No, no, no las tengo, no Este perro es la hostia Ven aquí Lo que es Así que en el rambo Uy, yo ¿Y qué falta? Kevin lo has hecho, de verdad Este perro la hostia Vamos al trator Vamos al trator no hay música country hay una estatua de esa gigante como está el país que vergüenza vamos a estar en televisora vamos a ver esa perra está ahí la próxima vamos a otro vehículo cuidado que voy el tío que, el tío que va a cambiar la voz no tienes por qué hacer esto ¿está muerto? ¿está vivo? que broma bueno pues vámonos eh aquí está, aquí nos hemos quedado vámonos perdona un segundo ¿qué? si pasas por la casa de Mabel ten cuidado ha sacado a su puma piches del corral para que la secta no se acerque y ataca a todo lo que se mueve ya está esto es lo que quiere decir pabila ya coño vale esto que es sale como que puedo ver algo ah que hay ciervos ah que hay ciervos ¿no? ¿eres tonto o has aprendido a hacerlo? pero vamos es tonto es tonto vámonos anda vámonos vale y bueno que viene tranquilo aquí con el tractor nada eso pesa nada yo soy un oh ay dios mio que pena me ha dado esta bien ostia ostia que pena me ha dado tío que pena me ha dado esta de aquí hay que salir de aquí hay que salir de aquí ¿como es el tractor? ¿se ha topeado el coche? hola ¿se te ha topeado el coche? hola intenta no entrar en el gozo odio no saber si el gozo era un sitio real o no y también odio querer volver a entrar en él no 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 venga vamos para allá ya me han divisado no sé qué la madre que te parió la madre que te parió este juego tío es una hostia ¿hay que quemar esto? ¿Qué malo destruirlo? Habrá que romperlo, ¿no? Me imagino La quita al medio ¿Quién? ¿Qué me meto así? ¿Esto lo que trae ahí, tío? ¿La escupita? ¿Dónde está, por cierto? Aquí la han matado Vámonos, que de verdad que... No acabamos, tío, aquí Hay un evento detrás de otro Lo he atropiado No, para allá ¿Qué es eso? No, de acuerdo ¿El perro me sigue a mí? Tengo como al perro, tío Tengo como al perro, tío Hay que dar la aceleración de aquí Pero bueno Y se dice al el chupo Esto que ha sido O sea, esto que ha sido ¿Se que va a la película, o qué? Este perro es la hostia, ¿no? ¿Por quién? ¿No puede ser, tonto? No puede ser, ¿otro? ¿Una vez que...? ¿Una vez que no? Coño, perdón Gracias, agente Pero, ¿para qué entonces? Esto la hostia, vamos No me juegas que me tiene que seguir este día Ahora, no, 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 no Vale, ¿y mi tractor? Vale, aquí está mi tractor ¿Esto es una mujer? ¿Esto que va a ser una mujer? Esto es uno de esos reventados hoy en día Que van con pasamontañas rosas ¿Esto que va a tener que quitar desde el medio, eh? Venga, hasta luego ¿Están siguiendo? ¿Qué más hay? No me digas que más él ¡Ostia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pollo, sí, mira! Rambo, la película ¿Qué es esto? No sé qué pasa en esto Te lo juro, tío Aún no se dice ¿Por qué? ¡Estoy aquí! Hay un tío con algo Y no lo veo Hola, ¿está drogado? ¡Prepárate para morir! ¡Me han dado! ¡Ya lo veo, lo veo! ¡Es que está lleno de esto de... ¡Viva! ¡Intentando asustar al ver! ¡Viva! ¡WHADAFUK! ¿La que estamos liando aquí, tío? ¡Madre mía, este juego! esto es un realista tío mi perro vale como te encuentre estás acabado y tú callao en serio? más? ah que hay un tonto ahí no puede ser, tío escúchame, hay que liarla en esas montañas viven Eli y su milicia de muñeca si, si, que viva quien quiera hola pero Eli lleva días sin dar señales de vida imagino que ya están en guerra con Jacob Seed la única que se ha puesto en contacto conmigo es mi sobrina la primera secta ha convertido la cerradía en un campo de prisioneros deberías empezar por ahí me pasa por aferrante de la vida me pasa por aferrante de la vida este juego de verdad, tío ya he muerto 50 veces está increíble que coincide este que es? este malo, bueno? este que hay uff, que vamos con un coche eh, salta de aquí salta de aquí pero que me está disparando hasta aquí me tiene hasta los cojones tío, me pudo mover tranquilo por el mapa tío, el perro sabe jugar más que yo, ¿sabes? o sea ¿te gusta esto? dame, 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 tanto, venga mira, mi perro no ha ganado nada, eh y tú vas a algo, ¿no? ¿qué es eso, por cierto? ¿están entrenados, no? ¿están entrenados, no? ¿están pájaros? joder espero que hayas venido a ayudar ¿quién ha dicho eso? no, no, no hay forma vale, vamos a coger un coche, el que sea esto de aquí, vámonos ¿se puede subir el perro aquí? el perro va a caer el perro lo he perdido de vista ¿cuál es el que va a pasar? no, yo aprovecho vale, escúchame hay que hacer esto y de la subcomo vamos aquí sin que se den cuenta no, no, no no, no a la hora de administrar la dosis hay que tener en cuenta muchos factores como el peso y la edad es el rey de españa hay que matar al perro el perro vas a matar tú y me tomamos una escopeta así así y yo para qué saqueado esto así como duda yo es que me meto donde no me llaman vámonos que vámonos cuánto falta por cierto yo que sabía dios yo estoy bien aquí un saludo a todos cuidado porque aquí viene hostia los perros ya hemos llegado esto está invadido ya ha llegado que mierda pasa aquí suben por aquí o algo que me está pegando aquí viene preparar las armas esto no peta o qué vale pero qué arma más asquerosa no me cago en la mierda el arma de los juegos tío qué arma más asquerosa esto es el empaz que suba que suba el arma más asquerosa esto es el esfuerzo lo que no ¿Qué coño? ¿Hola? Venga, entra aquí si tiene huevos. Venga, entra aquí. ¿Me he entrado alguien? ¿Esto qué es, tío? Only you, tonto que solo yo. A la vez. ¿Puedes coger esto? Gracias. Me está disparando de todos lados. No sé de dónde me disparan. No tengo ni idea de nada. ¿Pero quién me está disparando? ¡Ah, coño! ¡Oh, tío! Vale, hay que petar esto. Si no, vienen. Alguien me está viendo, pero ¿quién? Alguien me está viendo, tío, pero no sé quién me está viendo. ¡No! 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 Me cago en la madre que lo parió. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Me estoy volviendo loco, tío! ¡Que no me esperaba eso! ¡Te lo juro! ¡Que entré! Hostia, de verdad, tío. ¡Que mal lo he pasado! ¡Que te juro que no he visto a ese hombre! O sea, el pasamontañas ha hecho defecto. Esto lo podemos quitar ya. Voy a ganar, hay que ir a por el oso. Vale, disponible. Tengo un traje disponible. ¡Calla la boca, coño! Vale, escucha. A ver. Eh... Ostia, tengo para mejorar un huevo de cosas, ¿no? Tengo para mejorar un huevo de cosas, ¿no? El cual no tengo ni idea de cual es. ¿Esto qué es, tío? Si parezco a Lemby. ¿Qué quieres? ¿Que ayude aquí? Venga, yo hago ayuda. Puede que todavía haya animales asustados o heridos. ¿Has oído eso? Bien, has venido. ¿Adeloso? Este lugar se ha ido al garete. ¿Qué cuyo lo voy a hacer? Vale, el Chiburga, ¿dónde está? Hola. Eh... 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 Vale, yo no quería esto. Vale, el Chiburga, ¿dónde está? A ver. Es que no sale. Sí, voy, un momento. Gracias por devolvernos el Fan Center, aunque ya no queden animales. Me alegra ver que la secta ya no adiestra aquí a los lobos para sembrar el caos. Además, están llevando a esos lobos locos a la vieja serrería para que vigilen a los prisioneros. Teníamos un oso llamado Cheeseburger. Es como una estrella por estos lares. Sentía debilidad por la carne de Chad, pero contrajo la diabetes y le pusimos una dieta a base de salmón. La secta quiso llevárselo, así que lo liberé. Lo último que he oído es que estaba causando estragos. Alguien debería buscarlo y comprobar si está bien. Eso sí, pilla antes algunos salmones en el estanque. Dáselos a Cheeseburger. Échale algunos salmones a Cheeseburger y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano. ¿Qué vas a armar? ¿A quién? ¿A la gorda? ¿Pero tú qué clase de respeto tienes? Vale, hay que ir a tal. Muy bien. ¡Qué susto, tío! ¿Quién me ha visto a mí ahora? Vámonos... Vale, que ir aquí al estanque este, ¿no? Entiendo, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Para qué dónde estaba el Cheeseburger este, no? Vale, pero hay que ir al estanque primero. Y tal, pues vamos al estanque primero, ¿no? A pescar un poco. Vale, a ver, Cheeseburger. Tema misiones. Que bien lo pasamos, ¿no? ¿Que sí? Vale, vámonos. No sabe quién este coche, pero yo me lo llevo. Este coche de quién coño es, tío. Va fatal. Zona de pesca es para allá, yo voy para allá. Espérate, nada. Opa. Espérate, no pasa nada. Vamos para allá. Venga. A la zona de pesca. Me como un árbol, no me lo pongo. La zona de pesca está por ahí. Vamos para allá. Escúchame, tío. Por favor, ¿podemos conducir? Espérate, que me voy a deforestar yo el bosque entero. WTF. Espérate. Vale, por aquí podemos ir. Seguro. Vale, no. No podemos. Espérate. Vale. Ok. Vale, ya estamos. Ya estamos bien. Joder. Zona de pesca. Vamos para allá. Yo voy por los atajos que... Pues eso. Vale, esto todavía no lo hemos desbloqueado, pero creo que era una cosa que nos permitía... ¿Qué pasa? ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Me deforestar aquí. Vamos. Muy bien. Venga, vámonos. Eh... Una zona de pesca, vámonos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Me vendes una caña de pescar? Tampoco si me la vendía, ¿no? Espera, coño, espérate. Ah, pero ¿la tengo ya y puedo pescar cuando quiera? Si te interesa, puedo darte una lección vital. ¿Qué te ha preguntado? No te muevas, quédate ahí. Vale, a ver, ¿cómo se pesca aquí? A lo mejor el tío ese... Tengo que ir por el cuchillo. Bueno, ahora lo he perdido, joder, soy tonto. Vale, a ver. Pues calla en la boca, un momento. Vale, eh... Mi caña de pescar, la cual debo tenerla por aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale... Mi caña de pescar. Pues el tío este a lo mejor era el que... ¿Qué me está contando? Vale, solamente hay que pescar uno. Pues eso es easy, ¿no? Le he pegado un tiro desde aquí y ya está. Yo creo que... Vale, aquí hay cañas. Vale, espérate. Vale, espera. Tengo que haber pescado muerto aquí, ¿no? No me jodas. Tío, pescame un poco, coño. La caña de pescar, ¿dónde está? Pregunta. No sé dónde está la caña de pescar. Esto tiene que estar en... Aquí, ¿no? Te juro que no es un mensaje. Esto me pasa por tonto el culo. Bueno, creo que aquí había una tienda o algo, así que vamos a ir para allá. Ah, se ha disponible el perro. Bueno, no lo cojo. Vale, este tío está muerto aquí, ¿no? Vamos a ir para allá. Nada. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, el tío ya ha regenerado, ¿no? Aquí abajo, vale. Aurelio! Ay, Dios mío, tío. Ay, qué juegazo, tío. Si hago esto, el tío raspaguea aquí y hago algo, espérate. Esos son lobos, ¿eh? Vale, ¿me puedo comprar coches, no? Dios. ¿Por qué tengo tantas cosas? ¿En serio, tío? ¿Qué? 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 Vale, el tío habrá spawneado aquí abajo. Espero que sí, ¿no? Sí, vale, vamos para allá. Vale, ya no hago tonterías. Ya no voy a hacer ninguna tontería. Vamos a hacer lo de la caña de pescar. A lo mejor me explica el tío. Que suena. ¿Se ha ido? Ah, no, vale, que está aquí. Vamos, bichito. Vale, chaval, ahí estoy. No hay nada que traiga más paz que la pesca. Y en estos tiempos que corren, la paz es muy necesaria. Sería de idiotas no aprovechar para pescar con, como diría un buen taur, a pescar. Vale, pero... Tengo la pesca. Digo, tengo la pesca. A ver, tengo la caña, ¿no? Se me pone que es un arma, tío. No tiene sentido esto. A ver, espérate. Vale, ¿dónde estaba la caña? Sí, pero ¿cómo me la pongo? La caña es la cosa. Jaja, un saludo. Vale. La gente que vive de la tierra no necesita excavar en el suelo para sobrevivir. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Espérate, que me estoy arreyendo mucho. Vale, pero... ¿Pero si tonto yo o qué? Vale. Algún pescado saludo, seguro. Hay que hacer el perro por mí, ¿no? ¿Qué tal? No. 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 Sí, o sea, pero... Uy, que no, coño, perdón. ¿Cómo cojo esto? En primer lugar. No entiendo ese juego, tío. De verdad, me cuesta mucho entender ese juego. ¿Cómo cojo esto, amigo? ¿Cómo cojo esto? No sé qué tengo que hacer. No vamos al monete. ¿Te callas la boca o qué, amigo? Así como duda, ¿eh? ¿Qué guapa? Ah... ¿No tienes tiempo? Oye, tío. ¿Qué es un salmonete? O sea, ven aquí. ¿Eso no es de Skyrim? Ven aquí, pescado de mierda. Ven aquí. Me cago la marcha del pescado de Dios. Por cierto, tú ya no me ayudas en nada, así que... Calladito. Calladito. ¿Te jugo la pesca está malita o qué? Le he dado a recoger ya como mínimo 50 veces. No sé. No hay. en serio yo estoy pescando a mí me ayuda este tío con perdón no haberse dejado secuestrar en este momento tío estoy pescando a mí dejarme en paz otra vez ese ruido nos vayan estoy seguro ahora ha sido el viento sé que la otra vez oí algo ayúdame veía que iban a mandarme al búnker gracias a gente espabila un poquito y dejarme pecar por favor a ver si pica alguno se han llevado a demasiados ahora a ver el... los soldados de Jacob cazan a persona ahora ya está muy bien ya sos salmonete de la emo tío si tienes salmón ve a por cheeseburger he oído que está en dinero building surprise muchísimos milicianos tengo que contratar a mí como el 2 joder vámonos dónde me manda tío me manda a tomar por saco esto por algún motivo hay que ir para allá no Me buscan, ¿no? Esto es un bisote por la cara Esto es un bisote por la cara Que parido, ¿qué está pasando en este juego, tío? Venga, esta la he movido Toto, ¿qué es? La puerta está cerrada cuando yo quiera El perro este se mete en todos lados, espérate, es solo un lío Me cago en 10 a mi perro, ¿le vais a hacer algo? Esto no es realista Para empezar La media del 90% de Estados Unidos Son gordos verdes Vaya Vaya mierda de vida Esta es la primera mujer, ¿te es realmente? ¿Qué ponen versículos de la Biblia de los locos estos, tío? Primera muerte canónica, ¿eh? Realmente What, what the fuck? Vale, aquí está el perro Muy bien, vamos Vamos a seguir Por saco ya todo el mundo What the fuck, ¿y mi perro por qué está moribundo? Es por saco ¿Qué? ¿Le pasa? Creo que he pensado que soy, ¿eh? Cuidado Cuidado Creo que habrá que irse para allá Se va a entrar, porfa Eh, vale, se entra Esto está por aquí Esto es un atajo biomece Aquí se va a liar una que vamos Vamos No decepciones a Joseph Estoy muerto ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Dónde vais! Pero ¿Qué cosa haces? Es que es la mala que tú parías ¿Qué cosa haces? ¿Búrguer? Pues venga A ver ¿Dónde estás? Tiene pinta de estar por aquí Haga lo que hagas No actúes con timidez Sube Entra y dale el salmón El bichillo lo comerá de tu mano No te preocupes Chiburger, cariño Aquí estoy Sí, hijo de si No , no 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 Pares Su Su ¿Como? ¿Y el oso? ¿Dónde está el oso? Que acabo de desfawnear en mi cara ¡Atrapa al oso para el padre! ¡Hostias! ¿Dónde está el oso? ¡Vale! ¡Eso está aquí! ¡Vete a ver ahí! ¡Eso intento, coño! ¡Eso intento! Lo que hay que ver es que no estoy intentándolo ¿Qué viene más o qué? ¡Salta! Vale, aquí no sube nadie Vale, voy a liarla ¡Que el oso no se escape! ¡Pero que el oso no se escape! ¡El oso lleva azul todo año y medio! ¡Espabila, coño! ¡Eeeeh! ¡Un respeto! ¡Madre mía! ¡Todo lo más que ha de lo que he hecho en mi vida! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Espabila! ¡Espabila, coño! Esto es una fumada de juego ¿Este es el último, no? ¡Qué bien le hemos hecho! ¡La leche! Dicen que encontraste a Chisburger ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, contigo! Sé que no le pasará nada Pero recuerda No le des de comer a hamburguesas Porque tiene diabetes Vale, Chisburger ya es compañero, ¿no? Me gustaría tener al perro Y a Chisburger Vamos a... Voy a cojar a Chisburger Mira, guapo Vale, ahora es donde vamos Agente, he oído que salvaste a Chisburger De la secta Vale, ahora tenemos que irnos Para conseguir el traje que quiero Vale, a ver ¿Esto qué es? Eh... Traje aéreo Tal, eh... Tal... Ah, el gancho Vale, ¿dónde está el mapa aquí? Hostia, nos hemos ido a tomar por culo Pero... ¡Este! ¡Eh, amigos! ¡Soy yo, Herk! Está este tío aquí, eh Vamos a por él Ya estamos Mami, coches ahí Vámonos, Chisburger Uy, lo siento Qué mala parada Aquí todo el mundo toma por culo Venga Aquí hay un tío Vamos a ver cómo llegamos Ahí Hay que dar toda la vuelta, ¿no? Venga, mejor ¿Quién está en los oídos? ¡He dicho que vengas! Eres el talado que ha estado dando por culo a los altitos, ¿no? ¿Vas a ir a votar? Da, da igual Ahora necesito ayuda para otra cosa Bueno, a lo que íbamos ¿Ves ese zopenco que está ahí rezando? ¿Dónde? Es mi hijo, Herk Sangre de mi sangre Más tonto y no nace Ha salido a su madre, el pobre El pedazo de idiota ha perdido mi camioneta de campaña Nancy Bautizada así en honor a la mejor primera dama que haya visto esta gran nación Si esos hippies retrasados se enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad Puedo ir despidiéndome de ser senador Puesto que estás en mi propiedad Y no te he matado A pesar de estar en mi derecho como americano de tener armas Me debes una Ayuda a esa idiota a recuperar la camioneta para poder dedicarme a la campaña Venga Mira a dónde apuntas con esa mierda Oye ¿Por qué no puedo matarte? La verdad es que sí que puede Como duele Eso duele Tiene mala pinta Tiene mala pinta Tiene mala pinta Oh tía, tía Algo me ha mordido Me ha mordido Jajaja Jajaja No No ¿Por qué? No Mierda Joder Ostia Jajaja Joder Tiene mala pinta Tiene mala pinta Tiene mala pinta Tiene mala pinta Eso duele ¡Algo me ha mordido! ¡Me han mordido! Este tío es la hostia Creo que iba a tu hijo, anda ¡Resistir, hostia puta! Imagínate qué hago esto ahora Propiedad privada, vamos, te meto una hostia ¡Un lanzacohetes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la que tal! ¡Vamos contigo! ¿Qué? ¿A qué viene eso? ¿Me ayudas? Vale No, no, pero vamos en mi coche Ah, no, ya no hay coche, qué parado ¡Vamos, súbete! ¡Sal! 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 ¡Esto no tiene gracia, hárate prisa! ¡Algo me ha mordido! ¡Me han mordido! ¿Qué tal le han dado? ¡No! ¡Por qué! ¡Hostia! ¡Esto ya no me vuelve a sonar que era el juego, tío! ¡Tiene mala pinta! ¡Tiene mala pinta! Déjame condujer a mi anda ¡Eres la hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Pero nos podemos haber ido O sea, si vamos por ahí ¿Nos podemos haber ido ¿Por atrás? Ah, no, no, que vamos al otro lado Vale, yo he marcado esto Hostia, que risa, tío Hostia, que risa de personaje, tío Esto me está infectado de todos estos Te lo digo yo Voy por la camioneta Está muy lejos La catalaya está, está muy lejos Me llamo Jess, Jess Black Buscadme en la serrería Ah, que vamos a la serrería, al final Voy por la camioneta Muy bien, ¿está ahora aquí? Funciono o conduce muy rápido, digamos. Espero que estemos llegando ya. Bueno, hemos llegado. Chaval, para la próxima conduce más rápido. Espérate, espérate, quiero oírlo otra vez. Espérate, a ver qué hace. Espérate, a ver si grita, a ver si grita, tío, que hemos sido mucha gracia. Algo me ha mordido. Me ha mordido. Vale, ¿qué hay que hacer? Esta tarea que es esto. No se han visto, pues que venga. El tío no tiene un lanzallama o algo. Que lo tire, ¿eh? No se ha dado un lanzallama o nada. Un bazooka, no sé qué coño es eso. No se ha dado un lanzallama o algo. 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 La tuya por si acaso Coño Pero eres tonto Tiene mala pinta 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 Pero que cojones Me han disparado Tiene mala pinta Tiene mala pinta Tiene mala pinta Ay Dios mío Yo no tenía un traje o algo Sí pero ¿Qué pasa? Oye ¿Te piensas unir a la puerta de Jerko o qué? Necesito que te lo tomes En serio Espérate Vale pero la misión es aquí Me llamo Mi asignatura favorita en casa era armamento Papá es la mejor maestra que conozco ¿Qué? Te voy a ser sincero No llevé muy bien el divorcio de mis padres No llevé muy bien el divorcio de mis padres No llevé muy bien el divorcio de mis padres No llevé muy bien el divorcio de mis padres está el tío te voy a ser sincero no lleve muy bien el divorcio pero amigo o sea tonto de abajo no lo decía yo mira yo voy a hacer una cosa y lo siguiente es el tonto de qué pero no hay no entiendo nada vale como me flipa esa peli vamos a ganar vale ok ahora que basta no estás el mejor personaje quitarme de un momento coño que eso duele ya lo sé que duele ya lo sé tiene mala vista tiene mala pinta has oído eso ahora para dónde vamos ahora qué joder en serio no me gusta anticiparme pero estoy es por el chipburger es por el chipburger no tengo nada saber de qué eres capaz tipo duro yo de qué colega espero atraparse con vida por joseph es que se va a ser mismo se va a ser era bien o tú cuando quieras ayúdase cuando quieras bien hecho ahora paso 5 démonos el piro antes de que vengan más vale espera un momento no me pites no sé no sé no sé no sé no sé si ya viene joder macho al viejo no le da ni puta gracia de tanto agujero joder joder tenemos problemas mira en esa nevera a ver si hay algo para lanzarles ¿qué dices? pásame una vera así que la duda joder con esta gente joder mío ya está el fumado este que más no puedo hacer nada no puedo más pichita no puedo más what hasta un helicóptero venga como que hace ruidos raros me cuesta entender un poco el dinamismo este del juego creo que acabo esta misión y me voy pensabas que eras libre y tanto que lo soy espérate hora de agotar tus últimos carcuchos espérate callar en el momento ah que tengo un control aquí que decía yo joder joder tenemos problemas mira en esa nevera a ver si hay algo para lanzarles y ya que te pones pásame una birra si queda alguna joder con esta gente no se cansan como pueden tener tanta puntería unos vagabundos los tíos tu viejo me asuda con perdón ayúdanos a salir de esta agárrate a uno ay joder los tenemos justo enfrente que es la madre que los parió yo a por sacollas el tío este empezado quien más tiene que venir allí abajo de puta madre colega lo hemos conseguido y en solo 5 pasos estoy seguro de que me he dejado pasar alguno pero lo has hecho genial mira te voy a contar un secreto voy a fundar mi propia secta y quiero que tú seas mi primer jerquita así llamaré a mis felices solo vamos a ser tú mi primo Sharky unas cuantas tías buenas y yo vamos a estar todo el día bebiendo birra y lo pasaremos de puta madre colega y lo pasaremos es tu mira tú por donde dios los cría Y ellos se juntan Y ahí ya está todo bien ¿De una pieza? ¿De una pieza? ¡Soltados! Mata a nuestros hermanos y hermanas Y pon en peligro el proyecto Quiero que sepas Que has llamado mi atención, cobarde Mis cazadores van a por ti No tienes donde esconderte ¡Mira a quién está aquí! ¡Mi jefe de campaña! Tengo muy bien Germanteling al estilo Truman Líbrate de esos anticos Que votaron en mi contra En la encrucijada de Grille Strik ¡En marcha! ¿Que se acerca? ¿A qué? Voy a viajar aquí rápido Y de paso voy al sitio es donde quería ir Sacrificaremos la manada No me lo podría creer Un lobo solitario Sacrificaremos la manada Haremos lo que haga falta Sacrificaremos la manada Haremos lo que haga falta Una de todo el mundo ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Qué broma! ¡No entiendo que pasa! Vale, compañeros ¡Scoge! ¡Fran werde luego! ¡Un montaje! ¿Cómo te quiero? ¡Un montaje! V a cabra ¡Aquí! ¡V a cabra! ¡Ne entienda que pasa! ¡Üstável! ¡Chau! ¿Qué ha pasado? Me acaban de... ¿Qué ha pasado? ¿Me acabé de fumar un porro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando abrió el segundo sello, hoy al segundo al... ¿Qué? What the fuck Ya me han secuestrado, tío Hostia, el pesado este ¿Pero este quién es? El mundo es débil Sumiso Vale Hemos olvidado lo que es ser fuertes Los héroes solían ser dioses Y ahora son unos descreídos Débiles Frágiles Enfermos Que sí, que eres el lobo solitario Chaval, que sí Que los débiles manden sobre los fuertes Y luego nos sorprende ir a la deriva Pero la historia... Esto es muy lobo solitario, ¿eh? Regla 55 El lobo... Crea a la familia La vida de la mayoría Importa más que las vidas de unos pocos Así sobrevivíamos Lo olvidamos Lo vamos a pagar caro Ahora La caída es inminente Timmy, de una hostia, chaval La manada ataca Cuando esta nación que no conoció el hambre Y la desesperación se sume en la locura Estaremos listos La manada Será sacrificada No me lo podías creer, tío Haremos lo que haga falta Vale, pero ¿qué hago? O sea, me dejaré en paz Yo creo que es una bomba Pero es la 55 La manada Me la come ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A quién? ¿Qué te jodan? ¡Fuerte a los débiles! El único débil eres tú ¿Qué coño hay que hacer, tío? No sé ni dónde vivo Vamos ¿Cómo que no? El kiwi mandando mi orden ¿Qué coño hay que hacer? Ah, hay que caer para arriba Es la 55 La manada Come ¡Ya lo sé! Regla 55 Si el lobo muere La manada sobrevive Tío, ¿por qué? Cuántos los dientes Como te pude Y te arreo una que me da ¿Jesucristo? ¿Y quién es el otro? ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde, si no? A mí no le hará gracia No te preocupes por también Se le pasará Por favor, tío ¿Qué coño pasa aquí? Quería ir a por un traje No que me secuestrase El manadas ¿Sabes? El lobo solitario Por excelencia Ahora 50 cinemáticas, tío Un poquito de whisky Ahora el río ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame, Whit y yo accedimos ¿Accedisteis? Oye, te meto una hostia Es una estupidez Y una temerita Lo sabéis bien ¿Qué debías hacer? Dejar que muriera También Vete a saber tú el tiempo Que ha estado en esa sala He visto lo que le hace a la gente ¡Tú no! Cuando acabe de la cinemática Le voy a emitir un batazo Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión Lo necesitamos Y tú callao No hay más que hablar Venga, calladita ¿Entendido? Jesucristo te dejó Las cosas claras Pues sí Se lo ha tomado muy bien Largo Pero si no he hecho nada Ahora van a tomar conmigo Porro En serio Te necesitamos Descansa un poco ¿Qué me vas a hacer? No, no, no No me hagan nada Lo he visto un poco Le he visto cara Un poco de deseo Digo a este tío What? Bueno, día del mundo ¿Qué pasa? Qué broma Qué broma Qué broma Qué broma Calla la boca ya, coño Vale, tú Tú, la que no confió en mí Me vendría bien algo de ayuda No, no, dejadlo de llevarlo y que muera, dejadlo y que muera Cuidado Bueno, dejadme en paz, anda ¿Qué tal? ¿Cómo salgo de aquí? Aquí no puedo hacer nada Oye, por favor, ¿qué hago en un búnker? Dejarme salir, por favor, me tenéis aquí cautivo ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con esta tonta? Me he enterado de lo que estáis haciendo ahí, amigo Te recuperas muy rápido ¿Qué? ¿Aún no estamos a salvo? Eli está buscándote Está en el centro de mando Tienes que hablar con Eli He estado buscándote, agente Vale, vale Unos milicianos han sido secuestrados En el centro de visitantes Me apetito que los traigas de vuelta Espero que revientes a un santito Vale, pero voy a sacarme de aquí ¿Con qué has conocido a Eli? Estás en buenas manos Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas Pero no te preocupes, no te voy a perder de vista Hasta pronto ¿Con qué vas? ¿Qué haces? ¡Os leo las intenciones! ¿Pero qué haces? Vale, por favor, sacarme de aquí Muy bien, pero antes de dejarme en paz Vale, hay unos cuatro Vámonos para donde queríamos ir en el principio Vaya, verás que aquí no nos matamos Vaya, verás que aquí no nos matamos Tú confíame, que yo no sé de atajo Pues nada, no hay ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Ese qué? ¿Qué lobo? Si el lobo está de chill ¡Ojito a lo que haces! ¡Que trae al medio! ¡Que va a explotar! Vaya, vamos ¿Se habría podido solucionar dialogando? No, creo Increíble, cuanto menos Agente Solo es para informarte Hemos perdido un par de patrullas en los últimos días Walker ¿Te acuerdas de él? ¿El tartamudo? Pues ha desaparecido Tú Ten mucho cuidado ¿Pero cómo que ha desaparecido? Se acabo de irme ¿Cómo me ha desaparecido? Acabo de, literalmente, irme de aquí Tengo que ir para allá ¡Me voy con la música otra parte! ¡Tenemos compañía! Ah, ¿qué ha pasado? Tengo que necesitarle tranqui Y de repente ver a un tío en lancha que no para Pues lo que acaba de pasar Agente Si te quedas sin dinero La mejor manera de conseguir algo de pasta es ir de casa ¡Que vale! Buenos días Si quieres comprar, yo te vendo ¿Qué me puedes dar? Aparte de las gracias Munición ¡Vale! Vale, a ver En verdad estamos viendo bien, ¿eh? Entonces esto se puede romper o no Hemos olvidado de dónde venimos Hemos olvidado quiénes somos Ya no más Atención a lo que voy a hacer Voy a poner fecha y ruina una partida de la paz ¡Tenemos fuertes! ¡Tenemos que estirarnos desde la misma sala Cuando la mitad era sencilla y dura Entonces estábamos en plena forma ¡Cuidado! ¡Veo a los malos! ¡Voy a bajar ahí! ¡Enviamos al hoyo! ¡Aguantad la posición! ¡Madre del señor! ¡Madre! ¡Aguantad la posición! ¡Este persona que la oce! ¡Los refuerzos llegan desde el norte! ¿Qué es eso? ¡Un perro! ¡Au! ¡What! ¡Ay! ¡Qué me parece tú! ¡Que me parece tú! ¡Esto es por Chumpo 1! Se ve literalmente En la hostia Este personaje Vale, esto es lo que tenemos que coger Ahora vais a ver El cambio que hace una persona Ahora sí Bien hecho, agente La secta entrenaba sus tiradores En el centro forestal Ahora Whytale Podrá quedarse con el material Y el campo de tiro Estás cambiando las cosas, agente En el centro de la hostia En el centro de la hostia ¿Quién viene? ¿Por qué? Nos atacan ¿Qué? Más cuidado, copón ¡Estoy herido! ¡Mátame o mátame! ¡No puede ser! ¡Ayudadme! ¡Duele de la hostia! ¡Venga a mí! ¡Duele de la hostia! 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 Si, 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 si he sido va encima, ¿en serio? Quiero ver cómo se ve esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video